Pero dime cuál es el secreto que tiene guardado Que nadie lo ha encontrado Y eso me tiene muevao Es que si me piden que te espere, te espero sentado Tú me tienes en una nube Todavía no he aterrizado Ay, si me besas me desconfío, cú curó Si te dañaron yo te cu-cu-curo Yo te quiero, pa' mí lo ju-u-u-ro Me tienes mal con S-Q-L-O Si me besas me desconfío, cú curó Si te dañaron yo te cu-cu-curo Yo te quiero, pa' mí lo ju-u-u-ro Me tienes mal con S-Q-L-O, S-Q-L-O De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Yo quiero take it slow, 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 eh Porque a ti no te voy a mentir, no Solo dame chance, te pido, eh Mi corazón está como Miami Siempre bajo construcción Me pongo primero a mí Esa es mi única condición Y es que no te quiero pa' nada más, pa' nada más, pa' nada más chingarte, eh Pero tú me estás gustando mucho Por eso quiero confesarte Ay, de la vida que llegaste Besame rico te pasaste Quiero pegarte a la pared Como una obra de arte Si me besas me descufico, curó Si te dañaron yo te cu-cu-curó Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-curó Me tienes mal con S-Q-L-O Si me besas me descufico, curó Si te dañaron yo te cu-cu-curó Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-curó Puedo ser tu lugar seguro De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me cayó bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Oh, oh Venezuela y Panamá Dímelo a esa Elena Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-curó